Este fin de semana se realizó un homenaje en Acapulco a la diva mexicana Silvia Pinal, donde aprovechó para presentar su libro Esta Soy Yo. Ahí compartió anécdotas como su primer beso. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía? Como catorce. ¿No es famoso este novio? No, 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 no era famoso. Luego fue famoso. ¿Se lo dieron o se lo robaron? ¿Se lo dieron o se lo robaron el beso? ¿El beso? Se lo robaron. Señora, ¿a quién le gusta más? ¿Que se lo roben o usted roba el beso? Ay, no. Aquel día me asusté, me sentí muy mal, pero luego me gustó, también no. Tenía yo catorce años. No, ya era yo una manganzona, no, ya. El evento fue en el Hotel El Cano, donde hubo un cóctel en su honor. La actriz confesó historias de vida como sus bodas. Es muy bonito, yo estoy muy emocionada. Hacer un libro es una cosa muy bella. Dar pedazos de tu vida, de lo que viviste, de lo que sufriste, de lo que te quitaron o te dieron las gentes. Es una oportunidad muy hermosa la que he tenido con este libro. No, cuatro y ya. ¿Le llamó la atención volverse a casar, doña Silvia? Ay, no, ya no, ya no. La ceremonia, el vestido y el anillo y todo eso, no, ya no, ya no. ¿Cómo lo pagó usted, doña Silvia? No. ¿En algunas cosas? ¿Cómo? ¿En sus bodas qué pagaba usted, doña Silvia? Yo que pagaba, pues el pastel, los meseros, mi vestido, pero a otros no, a otros les costaba todo. A según, a según el ramalazo. La bahía más hermosa del mundo ha sido su refugio en varios momentos. Fue momentos muy duros en mi vida y me vine aquí a esconder, es la palabra, me vine a esconder. Yo tenía un amigo muy querido que fue armando el restaurantero y él me dio cabida en su casa y ahí estuve un buen tiempo huyendo de situaciones difíciles y pues, no sé, pero siempre tengo recuerdos bonitos de Acapulco. En el evento se le nombró Embajadora de la Paz por parte del gobierno del estado. Doro Acapulco y me lo llevo en mi corazón por siempre. Y siempre tendré un pedacito donde venir, disfrutar, llorar, comer, nadar, esquiar y todo lo que sí hace. Fue tan feliz en Acapulco, doña Silvia, que nos confesó que se enamoró de un lanchero. Fue uno muy bueno, muy bueno. Abel se llamaba, ay Abel era fantástico, fue el que me enseñó a esquiar a mí. Enseñó a mis hijos a esquiar. ¿Y nunca le propuso un matrimonio? No, hombre, caballos, era acapulqueño, pues cómo va, te quiere casar conmigo, no. No, no me daba pescaditos, me enseñó a nada, a esquiar y me enseñó en disco. Y me enseñó a saltar, yo saltaba los obstáculos. Era yo, hombre, un genio. Saludos para TBC, desde Acapulco con amor. Algo. No, 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 no. Gracias por ver el video.